¿Qué es Rafael Advanced Defense Systems? Rafael Advanced Defense Systems será la empresa encargada del suministro de POTS de designación Laser Lightning. Así lo ha comunicado la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material, que ha adjudicado a la compañía israelí un contrato por valor de más de 207 millones de euros. Este acuerdo marco, que estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2027, contempla la compra de la versión más reciente de estos sistemas para instalarlos en los 45 nuevos Eurofighters de los programas Halcón I y II del Ejército del Aire y del Espacio. Los principales objetivos de equipar a estos caza con la quinta versión del Lightning son mejorar la efectividad de combate de las aeronaves y sus capacidades de detección, identificación y seguimiento pasivo de trazas. Por su parte, el Consejo de Ministros ya señaló en septiembre del 2023 que a través de esta adjudicación se consigue mantener una adecuada capacidad de enfrentamiento en los futuros escenarios y garantizar la defensa y superioridad aérea en los distintos entornos nacionales e internacionales. ¡Gracias!